2 de ellos por lo menos pueden tener flashes y humo eh, cuidado Rubi prepara esa flash para tirarlo en barbacoa si los escuchas gente va para corta o larga, corte y casa vamos, apoyamos, apoyando a los DB corta 1, side 1, corta y side vale 2 para 2 Rubi eh vale, tírala y ábrete, tírala, tírala ahí arriba y ábrete, 1, 2, 3 ya el otro en defo, inverto, recargo vale, el de side le da un tiro, le da un tiro espérate, espérate, me arroyo por arriba dale, dale, está ahí, tócala, 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 quítala, 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 yo te cubro, quítala me, hostia puta se te ha ido eh se ha ido para casa, si no tenemos que ir sigue, sigue no te pare, sigue, sigue viene sigue, sigue la única forma que tenias ahí Franky era seguir porque sabes, no tenias defuse tú sigue vale, está bien, pero ya nos demuestra esta gente que nos va a exigir venga, 4B y muy focus, chavales uno tocado, 3 tiros voy de muerto otro boiler viene a por mi no se abre tocado en boiler a mitad de vida a mitad de vida a mitad de vida en boiler vale la podemos hacer eh, chavales juntos, juntos, juntos nos tradeamos juntos yo voy contigo corta hay alguno que otro mas tocado eh, chavales vamos ahora somos otros, todos juntos hombre corta nadie vale, tengo arma y un humo cerca ya primera caja lo llevo mocha, buena vale, mochao el de pit dale, dale, dale y otra a la derecha me cago en 10-50 en 2 doble piña, ruby doble piña venga señores, que podemos ganar esto, que sabemos venga venga, venga, venga no escucho nada aquí, tira el humo, sí tira el humo, ruby tira el flash, pollo bueno, chico, hace un stream muy rápido, eh te flaseo tiradlo rápido eh tiradme la flash, ruby nada tira el molo, tiradme la flash tira el molo, tiradme la flash 3, 2, 1, la tienes ya buena buena atrás si podeis buena de frangui, coño otro aquí tengo vale, side ya podéis hacer el boost in CT hacer el boost in CT que no os van a esperar a otros CT se subo ya ahora lo tiraré estáis perfectos ya ahí estáis perfectos ya nada medio todavía nada boiler yo tengo medio, nada medio pueden estar todos en banana esperándose no hay nada medio no entra ni dios no tiene ni un humo en A ni una flash ni nada, eh aquí nada de momento ahora sí, un humo medio para corta una flash medio no entra nadie no entra nadie mejor ha salido bogear no entra nadie va a ser B aquí sí no veo una polla mas a B muerto muerto bien eso es eso es eso es me ha ventilado Lays creo me ha ventilado Lays el globo pero me suda la polla no hay nada no hay nada seco medio corre vale, tira el humo vete Rull otro no señores bien no hay que hacer que siga una comandos vale una boiler ahora acercate vale meto HE espérate y meto flash ahora me salio tira el humo y vete no tengo la HE tío nada medio todavía os dejo en Alonso vosotros mira abajo mira en la larga abajo conmigo el humo no lo pasa si lo pasa lo mato yo me han tirado el humo a bien tal vez cerradito si no te van a matar a ti ahí 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 a lo derecho un poco ahí uno larga otra larga dos cacha cacha ya muerto larga muerto buena lo tengo cerca yo si me mata me mata me mata ruby planta en side pero a donde va tu suelo se te abre te he dicho que me esperes ruby cabron si a ver importante si tu estas en larga cubriendo larga y ves que nos pasan y ves que ya llegan al side y que yo me estoy disparando con todos no puedes estar en tt aguantando corre biblioteca tío a apoyarme y si luego no llegas por lo menos ahí el dos contra uno hazlo con el frankie sabes entiendes esta bien va no pasa nada tira el humo uno más de uno eh mira mi boiler que me va a piquear medio nos van a entrar después de nuestras utilidades tranqui gente gente aquí te han tirado humo ahí va puede tener gap me come 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 tocaos vamos voy a tirar un humo a taudes vamos a entrar por abajo meto humo a taudes por si están metidos ahí cuidado que están con pipas black aguanta tu mucho no pusees los vas a matar por si salen por ahí vale entramos tuyo pollito me abro humo a taudes explotate negro blankey han plantado abierto bifles le he dado creo me sigue piqueando y ruina se imagino eh he pecado no necro necro bueno te busteo no si bueno vienen aquí eh vienen aquí me voy para atrás tira tu tira 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 se ha quemado uno si es probable hay uno muerto hay otro mas voy para atrás eh hay otro cerca tira tu humo tira tu humo tira tu humo no he visto a nadie ya estáis policía robson va a ser corta va a ser corta va a ser corta aquí flash y una vuelta arriba uno arriba mío una corta blast flaseo corta ah vale flaseo corta va a flash he tirado eh han tirado un humo pero está detrás cuidado me he tirado malo yo aquí vale meto humo no entras no entras no entras humo ct apoyo bajo doble fake aguantare na aguantare na ojo larga no creo aguantare na corte y caca medio 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 eh corta ir a ct ir a ct ya vosotros los db vamos larga uno larga uno muerto bueno corta más gente entiendo 10 segundos chavales la bomba en el suelo bomba en el suelo buena coño bien ven parate cuidado te vas a limpiar boilers pollo mete tu humo y te plaseo ya va una dos ya entra uno se queman todos pollo van a por ti van a por ti muy tocados muy tocados muy tocados escuchadme uno larga con mi AWP cuidado black tiene AWP el de larga tengo yo tt apachate black pegado ahi a la valla una de derecha justo por la lanza ha venido muerto dijo que sea B es B es B tengo la bomba en B buena vale bien molo avanzao gracias viene aqui rebotando tienen molo tienen armas cuidado ahi ven que entren ponte defensivo pollo si quieres ponte ya entrami yo tiraos tu humo y vete yo tengo larga me va a plasear corta larga muerto larga muerto otro mas larga vale espera si va a entrar ahora creo claseo corta nadie entre larga ves a biblio rabbit voy ojo ve el resto ahora franky estan aqui apoya yo apoya yo buena buena otro B acaba de entrar buena vamo vamo bien ahi muy buena chavales voy a piquear ruby vale nadie banana nadie banana uno banana ahora se va nadie vete ruby vete vete uno lleva tiro de golpe uno lleva tiro de golpe vete Fest ko meto personas vete muerto muerto ¡Buena! Quédate, quédate, Rabbit. ¿Tienes otra flash, Franky? No Vale, apunta tú, Franky Cuidado, Fete, eh. Estoy contigo, Rui, piqueamos juntos Dale, Flaps Una, dos, ya Ya está, quedaste ahí Un humo y que se quede Rabbit Fóllame si quieres, eh. En medio, eh Flash larga, Black Vale, una, dos, tres Arriba mío, arriba mío, Black Arriba nada, puede estar en arco, pero no creo Sigue, eh, en medio, eh Os apoyo corta desde biblioteca ¡Uy, la WP me piqué a mí! No, me mata ¡Puedo ya! Sí, me avanzo ya, Franky Yo tengo side Tiro humo side Ven, subame aquí Subame aquí Aquí Para la derecha, una, dos, tres Vale Muerto corta En pit ¡Buena! Para el humo, por si me tiran molo Cuando yo dispare Nadie 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 aquí Una, dos Y tres Flush banana Nada Vale H medio, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Acércate Una, dos, ya Y vete, vete 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 Tengo yo, lo tengo yo Avisadme si entran Larga uno ya Larga uno ya Larga no pasa, no pasa, larga Entra uno muerto Muerto Esa era Otro larga, el último, el último Buenas Cojones Buenas Dale doble piña, Rubi Quería jugar el roto yo ahí Porque eso me está hace rato Tirando utilidad para Mucho seco Mucho seco Un ojo, Ruz, medio No he muerto aquí Bueno No veo nada Oh, uno le he guiao, uno le he guiao Le he guiao, tío Me ha tirado el molo Había dos, eh Había dos Te subo, te subo Mete el humo y te subo, Ravid Chavales Le he le guiao Eso es, titan Tomado Vale Te voy a dejar ahí Uno va a entrar, Ravid Te apoyo No veo No entra de momento Uno medio Tira humo Larga uno, larga uno ya Cete Conmigo Dos Dos El último banana, llegará tarde Pasa el de largo o no Si, si, hay otro vídeo Otro vídeo Vale, tranqui, biblioteca lo mejor Uno llega tarde, medio Uno llega tarde, medio Tengo uno en larga Otro medio Te puedo flashear, pero Fuf Me cambia roto Buena El último lleva tiro Lleva tiro de AWP Te flashea arriba a Black y asomas LOL Buena Sabia que lo estabas viendo, Franky Si o no No Ah, que lo he matao Claro Me ha matado a ti Me cago en mi puta madre Asistencia, Franky Me lo he cargado Lolazo Me pensaba que estaba vivo Lolazo Me parto los cojones No, no Piqueo, piqueo ¿Alguien más que me quieran mullar? WTF Ahí pongo amigo, tío Nadie aquí Nadie aquí Nadie banana Vete Rubi Una, dos, tres H de medio ya Te flasheo Boiler Acércate Una, dos Te flasheo Limpia eso Limpia eso Nada Aguanta ahí, aguanta ahí Cojones Boiler uno Vete para B Rabbit Ahí urgente Estamos bien Nadie aquí en B Uno larga Uno larga Uno larga, tío No veo nada corta Tranqui Me vienen banana Vale, vete para B Este, 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 este Vete Rabbit Quédate tú, voy a escondido Por si acaso Quédate escondido Más, 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 más Larga, saco la 1 Larga ya, Alonso Te van a hacer el sandwich Rabbit Quédate escondido en dos Ahí, ahí, está bien ¡Campara! Vuelven Larga al último Tienes la bomba, blabecito Si, si, si Voy a ir contigo para medio Si, si, juntos Están bien Quédate total No, no, no te vayas Quédate agachado ahí Que no te ve Y cuando llegue el Rabbit Abrís a la vez Una, dos, tres Abriros Aguantad ahí Aguantad los dos Aguantad los dos Voy a venir por banana ¡Eh! ¡Buena! Bien Lo llevamos el cacharro Podía ir por banana Porque ya tenía que... Lo escucharíais Tío, cacharro un cielo Tranquilo Yo tengo medio, tranquilo Flashback ¿Qué quieres hacer ahora? Nada Mírate, tengo banana Yo, vete, vete Me voy Me matan con granada Rusiado banana, eh Medio dos Buscándome por el humo Entra uno corta ya Tío, larga Aguanto uno planta ya, Fran ¿Puedes hacer ruido por ahí? Si, pero... Me van a tener más cazado Está en default uno No, me está esperando en corta, tú Va, vamos, vamos Vamos, extrema Sale, va Ahora voy a ir al culo No, no, no No, no, no No, no, no Cabrón Pasa, pasa, pasa Espérate, espérate Coche Están ciegos, oye, están ciegos Tranquilo, tranquilo Me vienen dos, me vienen dos No veo un... Uno medio Escóndete, escóndete, escóndete Que no te maten Que no te maten Uno lo tenéis en medio, corta El medio se me va asomando, eh Tranquilo, tranquilo Escuchadme, bladecito humo A la de tres Una Dos Tres Acércate, pollo Te meto la flash Mete tú ya, Frankie, si quieres Que no te vean en medio con la bomba Te meto la flash y te metes las tuyas Una Dos ya no quiero aguantar aguantar black te toca os toca los de a la mía para la tuya o site tengo dos puerto planta planta franquí no se te planta tranquilo voy a por la usb voy a mirar cruces de este posiciona te donde quieras en el muro me abro abajo abre uno se abre otro muerto ruina es mío me va a abrir se me abre ¡Ruinas! ¡Ruinas! ¡Avanzado! Cubro ruinas. Cuarto una CT. Tienes una Ruinas, Frankie. ¿Me ha desintegrado el de Ruinas? Dos en CT ya. Dos CT. No quiero asomar. El de Ruinas con AK. Ya no puedes ir aquí, eh. Menos mal. Coge la Kanda. ¿Estamos ready? Dos, ya. A la izquierda. ¡Muerto! ¡Me mata! Buah, me mata. Buah, de larga la que nos ha pegado. Buah, save lo dejé, tío. He dado una bala. Una más en corta. ¿Te apoyo, Flaps? Se ha ido para atrás. Sí, vente. Se ha ido para atrás. Creo que lo puedo matar. Acércate a casa, Rabbit. En silencio. Ires con Rabbit a casa, los tres. Ahí, la izquierda. La izquierda de Mayones a uno. A lo mejor los dos en larga, entonces, eh. Dos larga, dos larga, dos larga. Cien por cien. Podéis entrar. Podéis entrar si matáis al de casa, Rabbit. Uno lo tengo aquí escondido. Me piquean los dos. Dos de larga piqueando. Dos en larga. Dos side. Dos. Dos. ¡Noo! Que sea, la puta cabeza así, hijo de perra, bro. Puta. ¿Te puedo flashear, Black? Dale. No, no. Te he flasheado mal. Como yo, ¿eh? Meto el humo. Mete tú el otro, Black. Vale, me lo he metido ya. Vale. ¿Vale? Aguanta, aguanta. ¿Lo meto igual? Mételo igual, sí, para que gasten cosas. Mételo. Y metelo en una flash al humo a alguien. Tú, Black, metelo en una flash al humo y me ha venido. Tad ahora, aguantad, que se raye. Vale, molo, flashes. Una, dos. Tú flash y entramos, ¿eh, Black? Ya, ya. Dale, Black. Tú también. Primeras, creo. En columna. Columna, uno. He busteado, muerto. No veo, no veo. Columna, no veo nada. Buena, Black. Tengo el apoyo de CT. Miraos el humo, miraos el humo. Tengo yo el humo. En la espalda nada, voy con vosotros. Ruinas mío. Yo tengo el humo. Los más listos que ellos. Estoy mirando si se bustean. ¡Uno abajo, uno abajo! Estaban intentando bustearse. Me sacan, me sacan, me sacan. Van a venir. ¡Mátalo! ¡Joder! Aguanta, Ravid. Una, Ruinas. Una flash. Pásatelo, pásatelo. Dale, dale. Y CT. No, CT no estaba defusando. ¡Uuuh! Ja, 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 ja. Hostia, Lucky Luke, me cago en Ciel. Molo. Tiro yo el molo, Black. No, no tengo nada. Venid, venid, vamos a ir para ahí, venid Sí, hacedlo fácil, tenéis el humo de ruinas Venid, en silencio, en silencio Rubi, tú también, todos, todos, eh Esperad, esperad, Rubi Rubi, tú puedes correr, aguantar, aguantar No, 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 aguantar, aguantar, aguantar Voy a meter yo mi humo Entraré yo primero Espérate a ver si usan el suyo Ahí está uno, vale, esperar Vale, venid para acá, para acercaros Vlad y Black, vais a tirar los humos Rubi, tú entraremos después de mi flash Pero ponte tú una flash rebotando a ventana, Rubi, yo la tiraré por arriba Prepárate, vale, cuando se vaya, cuando yo os diga Cinco, cuatro, tres, dos Tú no, Rubi, uno, tirar los humos Vale, y ahora ya, Rubi, dale Una primera, primera, cerrado Bien negro Sigue negro No me lo creí, otro banana Dos piñas medio, tres piñas medio Seguidlo vosotros Seguid el rush, cabrón, ¿nos pares? Solo hay dos en B, dale, dale, dale Uno CT de nuevo Estamos, estamos Planta, planta ahí Bomba, ¿hay algún arma? Franky, una flash abajo Vale, voy, una, dos, tres Alma triples, eh Aguanta Aguanta, Rubi, creo, aguanta Mira un banana Sí, sí, aquí va Es tuyo, es tuyo A uno, a uno A uno A uno Qué tiro, Leo Estoy ciego, Stax, eh Tengo uno aquí atrás Otro más, otro más Buen trade Tengo otra larga Vamos, señores, esta es, vamos Dos muertos, eh Hay otro en porta, creo Con nosotros, David Corriendo, corriendo Te miro yo el humo No te metas por ahí Buena Último CT debería estar Cúbreme el humo y planto No tal cabrón, es que solo hay uno Romeo Aquí Frente Joder A la final A la final, a la final Buenísimo Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!